Continuamos como se ven haciendo permanentemente distintas campañas y operativos de limpieza con las cuadrillas de la Secretaría de Medio Ambiente, puntualmente y una vez por semana en el turbal de la zona de Monte Gallinero y que obedece también esto a una campaña que tiene que ver con un fallo judicial donde recordemos el municipio tiene que trabajar en la remediación de la bahía encerrada y de turbales urbanos. También vale la pena aclarar que el próximo lunes, martes y miércoles vamos a estar tomando las muestras de la costa de la bahía Ushuaia, de la bahía encerrada, el sector que comprende justamente al trabajo que tiene que llevar adelante el municipio con el apoyo de prefectura y también de otras instituciones como en el caso de recursos hídricos y de la comisión municipal que está trabajando en la remediación de la bahía encerrada. La limpieza del turbal obedece, como te decía, a un trabajo permanente y también nosotros tenemos convenido con la Universidad de Tierra del Fuego un trabajo para hacer la línea de base ambiental de la zona de los turbales y en este caso también de la bahía encerrada y sector de la bahía Ushuaianex. En cuanto a lo que tiene que ver con los trabajos en el turbal precisamente, bueno, ¿qué tipo de residuos se han encontrado en el lugar y cómo se avanza en lo que tiene que ver con la recuperación de este espacio? Bueno, la verdad que se encuentran todo tipo de residuos. Hemos sacado de sillones de dos cuerpos hasta vehículos sementerrados, hasta animales muertos, o sea, la verdad, hay de todo. Por eso creo que ayuda mucho la concientización, la parte de la educación ambiental y la colaboración que los vecinos hagan en función de esto. El trabajo se viene haciendo de manera periódica y se va a continuar porque nosotros queremos sanear definitivamente los turbales urbanos y para eso también se está trabajando en un proyecto que en días más se presentará para sanear definitivamente esa zona y para trabajar también en lugares que han sido intrusados oportunamente. Así que este es un trabajo que se viene haciendo, si se quiere, en un corto plazo para que todos los vecinos puedan ir viendo los resultados en breve, pero necesitamos la colaboración de todos. ¿Y también se está trabajando con lo que tiene que ver con el retiro de chatarra de la ciudad? Sí, eso es ya también un programa que tuvo una fuerte incidencia el año pasado con más de 600 toneladas sacadas a Buenos Aires, ahora también se está próximo al trabajo para un nuevo envío y se continúa el trabajo. Recordemos que está la chatarra y el auto abandonado, porque a veces los vecinos nos llaman solicitando el servicio y recordemos que a veces los autos abandonados tienen que estar enmarcados, están enmarcados dentro de una ordenanza en la cual hay que colocar una oblega, esperar un cierto tiempo por si aparece o no el propietario, porque si el vehículo tiene algún tipo de identificación, ya sea chapa patente o numeración de motor, es otro el procedimiento a levantar automáticamente una chatarra que no tiene ningún tipo de identificación. La chatarra sí la podemos llevar en el momento, el auto abandonado debe permanecer 72 horas hasta que se identifica el propietario o si no el municipio procede a levantarlo como se está haciendo en distintos lugares de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.